La ceremonia en sí es un acto administrativo, donde se realiza el cambio de mando de la comisaría de Iquique por parte del mayor Raúl Vergara, quien fue trasladado a la escuela de suboficiales de carabineros con asiento en Santiago. El teniente coronel Rolando Ilavaca, prefecto subrogante al respecto, manifestó. Yo diría que está lleno de simbolismo y de emotividad. Toda vez que el oficial se alienta, aunque estaba subrogante, él estuvo acá casi tres años, ejerciendo el mando. Entonces, en este momento, por una disposición de Santiago, él se va a Santiago a asumir otros cargos conforme a su grado de responsabilidad. Y el nuevo comisario, que venía de haber sido comisario en el LOA. El nuevo comisario, Gonzalo Pereira, se mostró muy conforme de hacerse cargo de la comisaría de Iquique. Sí, en este momento, a contar de un distintante, asumo en propiedad el cargo designado por el alto mando institucional. Y, bueno, recientemente he llegado a esta ciudad. ¿Primera vez? Primera vez en esta ciudad. ¿Con bastantes desafíos? Por supuesto, una unidad bastante grande, con mucho personal, harto recurso. Y con las ganas de integrarme plenamente en cooperar y ser un aporte para toda la comunidad de Iquique. Destacó que Iquique es un gran desafío, una gran ciudad, pero que está dispuesto a trabajar junto al personal a cargo y con la comunidad iquiqueña. Iquiqueña. Hasta luego.